Estás viendo Casanovas, este es un programa que habla de las cosas que suceden en la noche y si hablamos de noche hay muchos eventos, por eso te recomendamos lo que consideramos que es lo mejor. Muy pronto una fiesta que viene desde Europa llamada Troya, Art de Troya, se va a hacer en Madama Roja, en Palermo, sobre la calle Fitzroy. Es un lugar muy pero muy bueno, es una fiesta sexy. Tenés que venir disfrazado muy sexy para saber hasta dónde llegás, hasta dónde te animás. Bueno, entérate viendo Casanovas cuando va a ser este evento. Nos vamos ahora a una discoteca que se caracteriza por reunir a muchos famosos cada fin de semana. Sunset. ¿Estigo bien novia de Jacobo? Decís bien, decís bien. ¿Y qué pasa que Jacobo...? Estamos un poquito distanciados ahora pero... ¿Y qué va a opinar Jacobo cuando se entere de que estuviste en Sunset? Nada, ¿qué va a opinar? Él no me invitó a su cumpleaños. O sea... Pero lo conocemos a Jacobo, conocemos su carácter. ¿Vos decís que no se va a enojar? No, no, yo lo quiero muchísimo a él. La verdad nos llamamos bárbaros, estamos un poco distanciados ahora pero... No, todo más que bien. ¿Qué pasó que están distanciados? Él no me da el tiempo quizás que yo necesito como pareja. Así que, bueno, estamos un poco distanciados pero... Está todo más que bien, yo a él lo quiero muchísimo, es una gran persona. Yo la traje hasta Ángel. Y te digo, la verdad, me costó muchísimo traerla acá a Ángel. Un mensaje para Jacobo, que le está mirando. Que lo quiero muchísimo, que es una gran persona y... Y bueno, aunque estemos un poco distanciados ahora, que igual yo lo quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo, sea para bien o sea para mal con el tema de la relación. Yo voy a seguir queriendo y nos vamos a seguir llegando bárbaros como vos. Silvina, la profe de Gran Hermano, ¿en qué quedó el tema de Fabián? Ahí está el tema. Voy hablando un poquito más, de a poco opino, digo lo que pienso. Vamos a ver cómo sigue, pero yo estoy muy bien. Me causa mucha gracia verlo en tele, diciendo hasta tan enamorado. Me causa un poco de gracia. ¿Por qué? Nada, yo lo conozco y me parece que tanto el te amo, te amo y realmente demostrar las cosas. O sea, me parece. Bueno, ellos dijeron que se iban a casar, pusieron una fecha. Bueno, pero a mí también me había prometido casamiento en dos oportunidades. Teníamos dos fechas diferentes. También había hablado con mis viejos al respecto. O sea que por ahí esta vez es cierto. No sé. Digo que generalmente, por lo que me enteré, es como que acostumbra a hacer siempre el mismo juego, ¿entendés? Y quizás esta vez se enamoró. Yo no digo que no. No digo que no está enamorada esa arena. Pero es como que escucho más de lo mismo, lo que yo ya viví. ¿Hablaste con Fabián? No. No, estuve hablando, fue el tema del audio, que en un momento me molestó, que él dijo que solo me había mandado un mail. Y en realidad habló conmigo. Yo lo llamé. Como loca. No, yo lo llamé y él después dijo que no, que mandó un mail como para marcar una distancia que no existe. O sea, yo sí lo llamo, o sea, lo llamé en ese momento y le dije lo que pensaba. Y así que bueno. ¿Algún Casanova por ahí dando vueltas? Puede ser, puede ser. No, yo creo que novio no se busca. Estoy muy tranquila yo y con muchos proyectos y enfocada en mí. O sea que, pero tengo ganas de conocer a alguien. Sí, sí. Triunfantes. Centro de rehabilitación para las adicciones. www.triumfantes.com.ar Se puede dejar. Continuamos en Casanovas. La semana pasada estuvo Miguel Mateos en declaraciones exclusivas para este programa. Hoy seguimos con músicos también de los 80. Willy Iturri fue el baterista de una banda muy conocida llamada Heat, que en todo el mundo, más que nada latino, funcionó muy bien. Hoy él vive en Chile, pero estuve con él en Buenos Aires. Willy Iturri y su nuevo material, su nuevo trabajo, sus proyectos y su historia en Casanova. Es gran parte del crecimiento y la evolución del rock nacional. ¿Cómo estás, Willy? Muy bien, un placer estar acá. Y para presentar sobre todo el nuevo CD también y el tour ayer, hoy, que me traigo por acá. No me dirás que me has olvidado la distancia más corta entre vos y yo en la risa. Willy, en los 80 las canciones de Heat eran bárbaras ya como canciones, pero vos le pusiste todavía un sonido especial a tu batería, que hizo que la banda, además de tener muy buenos las canciones, tenga un sonido distinto. Era verdadera música pop. También rockearon, ¿eh? Acá, acá, este, este es mi último disco, que es bueno, da el nombre ayer, hoy, a la gira, ¿no? Sigo manteniendo esto. Esto, yo hago pop rock y vas a escuchar que son canciones, que hay un toque de rock and roll. El sonido está acá, está acá y está acá, porque, bueno, aparte yo soy autor y compositor, o sea, que toco en función de una canción, no en función de la batería, y eso es muy importante. Esto lo pueden conseguir solamente en mis conciertos, nada más, o que no se venden en el exterior. ¿Cuánto te quedas en Argentina? Hasta fin de mes, que ya vuelvo, para nada. Hago una gira por Chile, Perú, es lo más inmediato que hay. Hablame para cerrar del clip que estamos viendo. El clip es el último, Dame Más, se llama, es el clip, el tema del corte de difusión, y el clip de difusión de ayer, hoy, que sea. Llegamos al final de otra edición de Casa Novas. Gracias por haber estado, la pasamos muy, pero muy, muy bien. Si querés contactarte con esta producción, porque considerás que una cámara merece estar ahí, donde vos organizás un evento, en una discoteca, en algún lugar, conéctate a casanovascontenidos arroba gmail punto com. Gracias de verdad por haber estado, nos vemos la semana que viene. Ahora, Casa Novas, a salir. www.59.com.ar Lo mejor en servicios para adultos.